Hay muchos tipos de pesquerías diferentes, cada uno con su propio aparejo de pesca. Los aparejos se diferencian mucho en su diseño e impacto sobre el fondo del océano. El impacto de un aparejo de pesca se calcula a partir del impacto de los diferentes componentes del aparejo, como las puertas, las malletas, zapatas, cosquilleras y la red. De esta forma podemos evaluar el perfil de penetración para cada uno de los aparejos de pesca. Algunos componentes penetran profundo en el sedimento, mientras que otros tocan la superficie. Combinando la posición GPS del barco, la velocidad de arrastre y las dimensiones del aparejo, hemos creado mapas de presión pesquera en las aguas europeas. Ahora podemos estimar la huella de la pesquería, la cual es el porcentaje del área pescada cada año. En los mares europeos está entre el 28 y 85% del fondo del océano.